Música Amigos y seguimos aquí en Buenos Días Latino y vamos a la primera parte de Astrología con Emilio a ver que es lo que nos deparan las estrellas y que podemos aprender hoy sobre la astrología bueno pues entonces tenemos algo interesante preparado vamos entonces con Five Paws y sus consejos prácticos para cuidar su mascota este segmento es patrocinado por Five Paws Salon y Spa así que vamos a ver entonces lo que tienen nuestros amiguitos de Cuatro Patitas para hoy, adelante Música Hola amigos de Tampa bienvenidos aquí a nuestra casita en Orlando hoy tenemos la casa llena de visitantes y vamos a estar hablando de un tema muy importante cómo entrenar a sus mascotas y evitar que eventualmente las tengan que dejar en los refugios y nos acompaña en el día de hoy Elba de Five Paws Hotel and Salon y su acompañante, su entrenador exactamente bienvenidos hola Elba gracias, gracias, gracias esto es muy bien, gracias por invitarnos Alejandro, nuestro entrenador de ya cuatro años sí vamos a hablar de la importancia de entrenar a nuestras mascotas desde que son pequeñas Jesús tiene siete semanas y ya Jesús está en proceso de entrenamiento y Quinn tiene ya cuatro años y Quinn está completamente entrenada completamente fácil y lo podemos hacer en la casa desde la casa ¿cuál es el momento perfecto para comenzar a entrenar a nuestras mascotas? pues viste, ya Jesús tiene siete semanas ya podemos empezar con su pipi si lo vamos a enseñar a hacer el pipi en la casa si lo va a hacer afuera todo este tipo de cosas ya podemos empezarlo con él desde las cinco semanas mira que bien ¿cuáles son los pasos importantes o cómo podemos nosotros comenzar a entrenar a una mascota? pues mira, te voy a vamos a usar a Jesús por un momentito para que tú veas que sencillo esto, Mandru a ver que podemos simplemente enseñarle a él cómo caminar con una cadenita con la cadenita protegerlo ese es el primer paso ese es el primer paso simplemente enseñarle cómo caminar con una cadenita you just want to give him guidance in the first few days you know, as far as as far as giving him comfortability exacto lo que queremos es que él se sienta cómodo con este leash y todo el día lo tenemos en la casa con la cadenita puesta y siempre acordando que lo vamos a poner aquí en esta parte de aquí nunca aquí para no lastimar para no lastimarles la tráquea siempre va a ser aquí y la idea es que la mascota se vaya familiarizando familiarizando you want him to associate the leash for something positive versus something negative so, you know, at the beginning all we want to do is let the doggy guide himself and then we'll go ahead and follow just for he can associate it as a positive thing exacto lo que vamos a hacer vamos a observarlo estar segura que él está bien y que se disfrute su leash que sepa que eso es para algo bueno esto es para algo bueno es para pasarla bien no es una experiencia negativa tiene que ser una experiencia positiva se le pone todo el día o por qué periodo de tiempo mientras tú lo puedes estar supervisando siempre debes estar supervisando normalmente a lot of people want to tug on the dog you know, they want to go ahead and tug on the dog and, you know, obligate him to walk where they want to a lot of people also give them harnesses harnesses actually contradict what they're trying to do because it's made for pulling so until the dog is not confident and walking properly on the leash he shouldn't be introduced to a harness ok, so siempre va a ser mejor empezar con este tipo de leash hasta que el perrito o la mascota se empiece a sentir cómoda a confiar y ya cuando ya tenemos un perro balanceado mayor ya podemos utilizar el harness porque el harness lo que hace es que los motiva a alar correct y no queremos que haga eso porque nosotros queremos un perro que esté al lado de nosotros correct y ahora, el leash es solo 39 centavos, sobre 40 centavos y ya no necesitas gastar en los altos y ya no necesitas gastar en los altos y en los altos exacto y eso es todo para el luxury exacto nos dice que por 39 centavos ya tenemos el leash si, que no hay que tener nada caro no hay que estar invirtiendo claro ok, entonces, ¿cuál sería el próximo paso? ahora, el siguiente paso es, 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 a few basic steps you just want to work on potty training entonces, es, a few basic steps which is, you know, once again walking him on the leash correctly and just associating with other doggies. You can't give them too much because their attention span is real low. Me dice que los bebés no toleran mucho, no tienen mucha paciencia. Debo empezar desde temprano, utilizando el leash para que empiezan a sentirse cómodos con el leash, con su potty training, y poco a poco, siguiendo su propio... No lo podemos obligar. Poco a poco ellos lo van a ir haciendo con práctica todos los días. Una cosa que yo digo mucho, hay que tenerles disciplina, también hay que tenerles amor y todo, pero tenemos que tener disciplina con ellos. Tenemos que quererlos, pero para que no terminen en nuestros refugios, por favor, tenemos que entrenarlos y Five Post sí tiene el servicio de entrenamiento. Sí, así evitamos que lleguen a ser una carga, entonces tenemos que dejarlos en un refugio y mientras están entrenados los podemos también llevar a cualquier lugar. Y esto observas a Queen, mira qué bien se comporta. Eso es una muñeca. Una dama. Una reina, una dama. Una dama. This is the result you get from following the right steps. Exacto. Entonces son los resultados y tú sigues esos pasitos. Disciplina, ejercicio, and then love. Disciplina, ejercicio y amor. ¿En cuánto tiempo aproximadamente podemos obtener ese resultado? Bueno, this is a lifetime thing, but at the same time, you know, it's all on dedication, so within the first two to four months, you should be just fine. Two to four months. Puede tomar de dos a cuatro meses, pero esto siempre tenemos que continuar haciéndolo. Claro. Además de que ellos aprenden siempre, no importa lo que ellos van a aprender, pueden aprender con treats. Ajá, sí, o sea, es un sistema de recompensa, de recompensa. Muchas gracias por la información, Elba. Estamos muy agradecidos de tu visita y ahora nos vamos con ustedes a los estudios en Tampa. Que tengan un lindo día. Gracias, Nirva. Excelente, porque es una forma de cómo entrenar nuestros animalitos y qué mejor que con Five Paws para la gente que esté al pendiente y que los llame si necesitan hacer cualquier tipo o necesitan un consejo. Sí, y cuando son pequeñitos los perritos, esto te lo digo porque yo he tenido, sí, en la parte más difícil, pero tienes que poner un poquitín, porque claro, no los puedes sacar a la calle, además hacen pipí, pupú, cada dos minutos, ¿no? Tienes que ponerles papel de este, de periódico, o, y ponerlos ahí y ellos se van acostumbrando y son los perritos de... Pero Five Paws, excelente trabajo, definitivamente, y yo creo que es la solución a todos sus problemas si usted tiene una mascota para entrenarla bien es ir al Five Paws. Sí, eso quiero. Ahí es donde uno tiene que ir. Bueno, ahora sí, es tiempo de una breve pausa, pero ustedes no se vayan porque al regresar les vamos a decir que sucedió un día como hoy. Efectivamente, y recuerde que este próximo mes celebramos el Día de las Madres y Mira TV, aquí, se está encargando de nombrar a la mejor mamá del mundo con el concurso Mira a mi mamá. Participe y gane. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es sencillito porque usted nos envía un video de 15 a 30 segundos y usted va a demostrar el por qué considera que su madre es la mejor mamá del mundo a info.buenosdiaslatino.com o a nuestras páginas en Facebook Mira TV Tampa, Mira TV Orlando. Estas dos ganadoras, tanto la de Tampa como la de Orlando, van a disfrutar de excelentes premios de nuestros oficiadores. Recuerden que Marcelo Joyería, donde sus sueños se hacen realidad, es patrocinador Sexy Skin Fajas Colombianas que también moldean tu cuerpo, Valderrama Spa, Faciality Body Wraps y más adelante, pues más de nuestros auspiciadores. Así es, y el último día para que usted suba este video es el 6 de mayo hasta las 12 del día. Las dos ganadoras las anunciaremos aquí el 7 de mayo, así en Buenos Días Latino. No te vayas, regresamos en breve. Vámonos, vámonos para adelante. Mi madre es la persona más importante de mi vida. Es mi ángel de la guarda y mi columna vertebral. Yo no sería la persona que soy ni hubiese logrado mis éxitos sin su guía. Doy gracias a Dios todos los días por ella. Que Dios te bendiga, mamá.